El Secretario Nacional de Organización de Primero Justicia, Edinson Ferrer, indicó que esta organización realizará este sábado en la Plaza Abrión de Chacahito una asamblea para presentar propuestas en el tema de la seguridad en el país. Es por eso que desde acá, desde Primero Justicia, y viendo todas estas cifras, donde cada 30 minutos un corazón venezolano deja de latir, donde cada 30 minutos una familia venezolana debe despedir a un miembro, a un integrante de su familia, nosotros desde Primero Justicia queremos convocar a toda la ciudadanía caraqueña, a todos los vecinos de Caracas, a construir juntos una verdadera propuesta para la seguridad de los caraqueños. Una propuesta que no sea hecha un cogollo en Miraflores, una propuesta que nazca de los vecinos. Destacó Ferrer que la toal de amarilla seguirá presentando soluciones para que los venezolanos tengan una mejor calidad de vida. Es por eso que nosotros seguimos luchando por una Venezuela de progreso, una Venezuela de calidad de vida para cada uno de los venezolanos, donde podamos estar en los parques, en las plazas, en las calles de cada una de las ciudades de Venezuela tranquilos y seguros. Y es por eso que la mejor manera de construir una propuesta real que ataque el problema de raíz en cada una de las comunidades es construyendo esa propuesta de la mano de los vecinos. Más y mejores policías, así como la aplicación efectiva de la ley desarme, son algunas de las propuestas de Primero Justicia para combatir la inseguridad.